¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Slay3Centra y así es muchachos, así es, hoy es el día, el día especial, el día que tanto estábamos esperando, vamos a sacarnos el mugroso Killioner, como los dioses del antiguo Olimpo en esto que es Halo 5, Halo 5 Guardians, ¿Cuál va a ser la manera? Fácil, 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 estoy inspirado, ponemos bola rápida, esta porquería de bola rápida en la cual en episodios pasados Han pasado bastantes, pero bastantes tonterías Apocalipsis, traicionado, nueva bola que me da, tenemos la bola Conexión perdida He estado a punto de aventar el control, de verdad que este control se ha salvado por nada, prácticamente nada, porque en muchas, muchas, muchas ocasiones han pasado tantas tonterías He estado tan cerca de sacarme ese Killioner que de verdad que me ha frustrado, pero hoy estoy inspirado, el día de hoy estoy bastante, bastante inspirado Estamos en esto, la primera partida sería épico, un video bastante épico sacar el Killioner a la primera partida, el primer intento, vamos a ver cómo carajos nos va ¿Por qué carajos me mete una partida ya iniciada? Eso me tiene molesto y más este mapa, este mapa tiene desventaja totalmente porque estamos arriba Muévete Muévete, muévete, bueno de todos modos ya va a terminar Me metí una partida iniciada, no, no quieren que me lo saque la primera, la primera partida porque Ya una partida iniciada y luego, luego derrota, ¿qué está pasando? Halo 5, por favor, carajo, te puede decir Ay carajo, si no me toca en una buena partida la siguiente, de verdad que voy a aventar esto en directo ¿Qué tontería? Me mete una partida luego, luego Me está preparando, me quiere hacer enojar, pero no lo va a lograr muchachos, no lo va a lograr Porque el día de hoy de verdad que tengo unas ganas de sacarnos ese Killioner, como no tiene ni idea Venga, vamos a esperar a que encuentre la siguiente partida Ahí está, ahí está, ahora sí tenemos una partida totalmente iniciada desde el inicio Mapa Frontier, no recuerdo este mapa, necesitamos un mapa que sea pequeño Que sea fácil, necesitamos obviamente que nuestro equipo sea pro y que el equipo contrario sea noob De cualquier forma, esa es la combinación perfecta para sacarse un Killioner fácilmente Porque si tenemos un equipo noob, se va a ir resto al carajo También voy a aplicar la técnica de irme a su jodido respawn y desde ahí joderlos hasta sacarme el Killioner Que es el Killioner para lo mejor los que no sepan es matar a 10, 10 enemigos Con menos de 5 segundos de diferencia entre cada uno Eso es conocido como un Killioner en Halo 5 y en general en Halo Es una medalla evidentemente legendaria y no me la he sacado No me la he sacado en esto que es Halo 5, en todos los demás Halos Creo que siempre he sacado un Killioner de alguna manera Pero aquí en Halo 5 no Entonces eso me tiene bastante enojado, me tiene enojado Porque como carajos no me he sacado un Killioner y lo que quiero escuchar es justamente eso En español se llama Lluvia de Muertos No sé por qué carajos de dónde se lo sacaron Pero es una medalla muy 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 loca Y en Grifball que es bola rápida La verdad es que se debe de poder Venga, 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 excelente Es un mapa, es un mapa pequeño Vamos, 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 vamos Tenemos que hacerlo esto, esto Como los dioses del jodido limpo Es un mapa pequeño Es bueno este mapa, es muy bueno para sacarnos el Killioner Ok, vamos, comenzamos Venga, Double Kill, Triple Kill ¡Muérete! ¿Por qué no te mueres? Traicioné a uno, lo siento muchacho Venga, Double Kill, vamos bien, vamos bien Están novatos, están novatos según yo Muerte triple, ok Uy, no, 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 no me dejan hacer mi Overkill aquí Vamos, vamos, vamos Uy, ese loco Madiguano Venga, venga, si están novatos Lo podemos hacer Yo creo que sí lo podemos hacer Solamente que no quiero que la partida termine tan rápido Ok, venga ¡Ay, qué tonto! Vamos, 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 vamos Venga, venga, venga Vamos a su Respawn Esa va a ser la técnica Ir a su Respawn totalmente ¿Por qué? Si no, me van a rapear aquí Ok, vamos, vamos a su Respawn Vamos al Respawn, muchachos Órale, primera Vamos Segunda Venga ¿Por qué no me la contó? Ripple de muerte Vamos, vamos, vamos Overkill Kiltacular Kiltacular Kiltrosity Uy, venga, venga Venga Mataratas Venga, venga Catástrofe Venga Venga, venga No, me quedé en Catástrofe ¡Ah! Lluvia de muertos Como los dioses del antiguo Olimpo, muchachos ¡Ah! Lluvia de muertos Como los dioses del antiguo Olimpo Por fin, carajo No lo sacamos Sabía que en esta partida Me la iba a sacar Es la primer partida del día Video épico Como los dioses del antiguo Olimpo Carajo ¿Vieron eso? Lluvia de jodidos muertos Lluvia de muertos Legendaria Como los dioses del jodido Olimpo Vamos a tirarnos para atrás Para apreciar bastante Pero bastante bien Esto que fue La lluvia de muertos A ver Venga, lluvia de muertos Y tuvimos Subimos Tuvimos un gol Aquí está ¿Vieron eso? De verdad que No me la creo No me la creo Lluvia de muertos Mata 10 oponentes Con poco tiempo De diferencia ¡Gracias! ¡Gracias!